lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 28 de marzo segunda de samuel capítulo 13 aconteció después de esto que teniendo absalón hijo de david una hermana hermosa que se llamaba tamar se enamoró de ella amnón hijo de david y estaba amnón angustiado hasta enfermarse por tamar su hermana pues por ser ella virgen le parecía amnón que sería difícil hacerle cosa alguna y amnón tenía un amigo que se llamaba jonadad hijo de simea hermano de david y jonavad era hombre muy astuto y éste le dijo hijo del rey porque de día en día vas enflaqueciendo así no me lo descubrirás a mí y amnón le respondió yo amo a tamar la hermana de absalón mi hermano y jonadad le dijo acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniere a visitarte dile te ruego que venga mi hermana tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano se acostó pues amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo amnón al rey yo te ruego que venga mi hermana tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano y david envió a tamar a su casa diciendo ve ahora casa de amnón tu hermano y hazle de comer y fue tamar a casa de su hermano amnón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció tomó luego la sartén y la sacó delante de él más él no quiso comer y dijo amnón echad fuera de aquí a todos y todos salieron de allí entonces amnón dijo a tamar trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano y tomando tamar las hojuelas que había preparado las llevó a su hermano amnón a la alcoba y cuando ella se las puso delante para que comiese ha sido de ella y le dijo ven hermana mía acuéstate conmigo ella entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en israel no hagas tal vileza porque a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos en israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti más él no la quiso oír sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella luego la aborreció amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor que la había amado y le dijo homnón levántate y vete y ella le respondió no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me ha hecho más él no la quiso oír sino que llamando a su criado que le servía le dijo échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta y llevaba a ella un vestido de diversos colores traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella entonces tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando y le dijo su hermano absalón ha estado contigo tu hermano amnón pues calla ahora hermana mía tu hermano es no se angustie tu corazón por esto y se quedó tamar desconsolada en casa de absalón su hermano y luego que el rey david oyó todo esto se enojó mucho más absalón no habló con amnón ni malo ni bueno aunque absalón aborrecía amnón porque había forzado a tamar su hermana aconteció pasados dos años que absalón tenía esquiladores en baal azor que está junto a efraín y convidó a absalón a todos los hijos del rey y vino absalón al rey y dijo y aquí tu siervo tiene ahora esquiladores yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo y respondió el rey absalón no hijo mío no vamos todos para que no te seamos gravosos y aunque por fío con él no quiso ir más le bendijo entonces dijo absalón pues si no te ruego que venga con nosotros amnón mi hermano y el rey le respondió para qué ha de ir contigo pero como absalón le importunaba dejó ir con él a amnón y a todos los hijos del rey y absalón había dado orden a sus criados diciendo os ruego que miréis cuando el corazón de amnón esté alegre por el vino y al decir yo herida amnón entonces matadle y no temáis pues yo os lo he mandado esforzaos pues y sed valientes y los criados de absalón hicieron con amnón como absalón les había mandado entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron estando ellos aún en el camino llegó a david el rumor que decía absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado entonces levantándose david rasgó sus vestidos y se echó en tierra y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos pero jonadad hijo de simea hermanos de david habló y dijo no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey pues sólo amnón ha sido muerto porque por mandato de absalón esto había sido determinado desde el día en que amnón forzó a tomar su hermana por tanto ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos porque sólo amnón ha sido muerto y absalón huyó entre tanto alzando sus ojos el joven que estaba de atalaya miró y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte y dijo jonadad al rey y allí los hijos del rey que vienen es así como tu siervo ha dicho cuando él acabó de hablar y aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos más absalón huyó y se fue a talmai hijo de amyut rey de jesús y david lloraba por su hijo todos los días así huyó absalón y se fue a jesús y estuvo allá tres años y el rey david deseaba ver a absalón pues ya estaba consolado acerca de amnón que había muerto segundo libro de samuel capítulo 14 conociendo joab hijo de sarbia que el corazón del rey se inclinaba por absalón envió joab a tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto y entrarás al rey y le hablarás de esta manera y puso joab las palabras en su boca entró pues aquella mujer de tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo socorro o rey el rey le dijo que tienes y ella respondió yo la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto tu sierva tenía dos hijos y los dos riñieron en el campo y no habiendo quien lo separase hirió el uno al otro y lo mató y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató y matemos también al heredero así apagarán el asco a que me ha quedado no dejando a mi marido nombre ni reliquias sobre la tierra entonces el rey dijo a la mujer vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti y la mujer de tecoa dijo al rey rey señor mío la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre más el rey y tu trono sean mi culpa y el rey dijo al que hablaré contra ti tráelo a mí y no te tocará más dijo ella entonces te ruego rey que te acuerdes de jehová tu dios para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo y él respondió vive jehová que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra y la mujer dijo te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra mi señora el rey y él dijo habla entonces la mujer dijo porque pues has pensado tu cosa semejante contra el pueblo de dios porque hablando el rey esta palabra se hace culpable el mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse ni dios quita la vida sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo hablaré ahora al rey quizá él hará lo que tu sierva diga pues el rey oirá para liberar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de dios tu sierva pues dice sea hora de consuelo la respuesta de mi señor el rey pues que mi señor el rey es como un ángel de dios para discernir entre lo bueno y lo malo así jehová tu dios sea contigo entonces david respondió y dijo a la mujer yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré y la mujer dijo hable mi señor el rey y el rey dijo no anda la mano de joab contigo en todas estas cosas la mujer respondió y dijo vive tu alma rey señor mío que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado porque tu siervo joab él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas joab tu siervo ha hecho esto pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de dios para conocer lo que hay en la tierra entonces el rey dijo a joab y aquí yo hago esto ve ellas volver al joven absalón y joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia y después que bendijo al rey dijo hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos rey señor mío pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho se levantó luego joab y fue a jesús y trajo a absalón a jerusalén más el rey dijo váyase a su casa y no vea mi rostro y volvió a absalón a su casa y no vio el rostro del rey y no había en todo israel ninguno tan alabado por su hermosura como absalón desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en el defecto cuando se cortaba el cabello lo cual hacía al fin de cada año pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real y le nacieron a absalón tres hijos y una hija que se llamó tamar la cual era mujer de hermoso semblante y estuvo absalón por espacio de dos años en jerusalén y no vio el rostro del rey y mandó a absalón por joab para enviarlo al rey pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir entonces dijo a sus siervos mirad el campo de joab está junto al mío y tiene allí cebada y de prenderle fuego y los siervos de absalón prendieron fuego al campo entonces se levantó joab y vino a casa de absalón y le dijo porque han prendido fuego tus siervos a mi campo y absalón respondió a joab y aquí yo enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle para que vine de jesús mejor me fuera a estar aún allá vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mi pecado mateme vino pues joab al rey y se lo hizo saber entonces llamó a absalón el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a absalón segundo libro de samuel capítulo 15 aconteció después de esto que absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él y se levantaba absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio absalón le llamaba y le decía de qué ciudad eres y él respondía tu siervo es de una de las tribus de israel entonces absalón le decía mira tus palabras son buenas y justas más no tienes quien te oiga de parte del rey y decía absalón quien me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba absalón el corazón de los de israel al cabo de cuatro años aconteció que absalón dijo al rey yo te ruego que permitas que vaya a hebrón a pagar mi voto que he prometido a jehová porque tu siervo hizo un voto cuando estaba en jesús en siria diciendo si jehová me hiciere volver a jerusalén yo serviré a jehová y el rey le dijo ven paz y él se levantó y fue a hebrón entonces envió absalón mensajeros por todas las tribus de israel diciendo cuando oigas el sonido de la trompeta diréis absalón reina en hebrón y fueron con absalón doscientos hombres de jerusalén convidados por él los cuales iban en su sencillez sin saber nada y mientras absalón ofrecía los sacrificios llamó a itofel gilonita consejero de david de su ciudad de gilo y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía absalón y un mensajero vino a david diciendo el corazón de todo israel se va tras absalón entonces david dijo a todos sus siervos que estaban con él en jerusalén levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de absalón daos prisa partir no sea que apresurándose a él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada y los siervos del rey dijeron al rey he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los hereteos y peleteos y todos los geteos seiscientos hombres que habían venido a pie desde cat iban delante del rey y dijo el rey a itai geteo para qué vienes tú también con nosotros vuélvete y quédate con el rey porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros en cuanto a mí yo iré a donde pueda ir tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y jehová te muestre amor permanente y fidelidad y respondió itai al rey diciendo vive dios y vive mi señor el rey que o para muerte o para vida donde mi señor el rey estuviera allí estará también tu siervo entonces david dijo a itai ven pues se pasa y pasó itai geteo y todos sus hombres y toda su familia y todo el país lloró en alta voz pasó luego toda la gente el torrente de cedrón asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto y aquí también iba a sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de dios y asentaron el arca del pacto de dios y subió a viatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad pero dijo el rey a sadoc vuelve el arca de dios a la ciudad si yo hallaré gracia ante los ojos de jehová él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo y si dijere no me complazco en ti aquí estoy haga de mí lo que bien le pareciere dijo además el rey al sacerdote sadoc no eres tú el vidente vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos hay más tu hijo y jonatán hijo de abiatar mirad yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso entonces sadoc y abiatar volvieron el arca de dios a jerusalén y se quedaron allá y david subió la cuesta de los olivos y la subió llorando llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían y dieron aviso a david diciendo a itofel está entre los que conspiraron con absalón entonces dijo david entorpece ahora o jehová el consejo de itofel cuando david llegó a la cumbre del monte para adorar allí a dios y aquí usa y arquita que le salió al encuentro rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza y le dijo david si pasar es conmigo me serás carga más si volvieres a la ciudad y dijeres a absalón rey yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre así seré ahora siervo tuyo entonces tú harás nulo el consejo de itofel no estarán allí contigo los sacerdotes sadoc y abiatar por tanto todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes sadoc y abiatar y aquí que están con ellos sus dos hijos hay más el de sadoc y jonatán el de abiatar por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres así vino usay amigo de david a la ciudad y absalón entró en jerusalén 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 en jerusalén